No solamente el tema de seguridad ciudadana, se viene una etapa muy difícil para el Perú. Este tema de la desaceleración de la economía va a traer serios problemas al próximo gobierno. El tema del post-fenómeno del niño también es un serio problema, que va a incidir sobre el tema de lo que es trabajo, seguridad, salud, educación. Nosotros hemos planteado que en el tema de seguridad ciudadana debe haber un liderazgo. El presidente no asume ese liderazgo, parece que el presidente está preocupado en otros temas y no le da el verdadero sentido de la importancia de lo que es vivir en un país sin seguridad, porque ahuyenta las inversiones, ahuyenta a los empresarios, incluso los empresarios y el empresario nacional también tiene que invertir en su seguridad, cosa que no lo tiene que hacer. Al invertir en su seguridad, deja de dar trabajo y el perjudicado es el pueblo mismo. Por ejemplo, muchos se habló, los ministros de este gobierno han hablado sobre el tema de que dicen que ya no hay presupuesto, ya es tarde para hacer obra para lo que es el tema del fenómeno del niño. Mire, yo en este momento tengo acá en mi poder el marco macroeconómico multianual 2013-2015, aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del 30 de mayo del 2012, y está avalado por el presidente del Banco Central de Reserva. Y en este documento, como usted puede ver, ya se habla del shock interno del fenómeno del niño. 2012, señores. ¿Qué significa eso? Que los tecnócratas que están en este momento manejando la economía del país, les interesó un poco el pueblo peruano. Por decir, un pepino, ¿no? Claro. Entonces, si vemos que eso se traslada a la seguridad, salud, a la educación, trabajo, vemos que este actual gobierno hace un fracaso. Para ti, Claudio, cuando el presidente de la República, en sus expresiones de hace dos domingos pasados, frente a un periodista, le decía que como que se enorgullecía el presidente, porque decía que había invertido más dinero que los otros dos anteriores gobiernos. Pero la inseguridad es terrible. ¿Qué significa esto? O sea, el dinero se invierte, se regala, se vota. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que pasa es que el presidente puede decir, señor, yo invierto tanta cantidad de miles de dinero en los gobiernos regionales, seguridad ciudadana, pero vemos que la capacidad de gasto de estos organismos no supera los 5 millones 900 mil. De nada sirve que usted me dé 100 millones cuando solamente puedo gastar 5 millones 900. Entonces, ahí lo que hace es que ese dinero se revierte y en la práctica es una ilusión darle dinero a las regiones, a los organismos públicos que tienen que ver con estos problemas, cuando de verdad no pueden gastar.